No, igual lo que me llama la atención quizás es el contexto Muchas veces entre los grupos de los colegios, los padres hacen cadenas y pasan las cadenas por la fecha de cumpleaños de tu hijo nombre, papá, la mamá, mail, dirección, teléfono de todos y te llega ese contacto ¡Joder puta! ¡Me la vea, pachoncito! ¡Era conchadera de tu madre! ¡Joder puta! ¡Conchadera de tu madre, pachoncito! ¡Joder puta! ¡Concha de tu madre, la concha de tu madre, la conchadera de tu madre!